Gracias, el día de hoy como se dijo anteriormente y la verdad que el 2 de julio la gente eligió, los sanjuaninos elegimos qué provincia queríamos, qué modelo de provincia queríamos hoy los sanjuaninos y todo el país obviamente elige qué modelo de país quiere y en este caso hoy se elige, son las PASO, pero bueno, va a quedar definido quiénes son los candidatos para la general en la categoría presidente, vicepresidente, senadores y diputados ¿Cómo va a continuar su agenda? ¿Va a acompañar a Fabián Martín o...? Como lo hacemos siempre, seguir recorriendo todas las escuelas del departamento a las 11 y media voy a acompañar a votar a la diputada candidata, precandidata, perdón la diputada nacional Nancy Picón, voy a estar acompañándola en aquella vota esa hora y bueno, vamos a seguir recorriendo las escuelas, visitando a los fiscales agradeciéndole la tarea titánica que aprovecho la oportunidad para saludarlo a ustedes también y felicitarlo por la gran tarea que llevan a cabo en el día de hoy así como los fiscales, la autoridad de mesa y demás, ¿no? ¿Cómo nota el ánimo de la gente, diputado? Vamos a estar esperándolos en la calle Libertador antes de Meglioli en nuestra sede departamental y luego iremos a la sede provincial en la calle Central y a Meguino, perdón ¿El ánimo de la gente, diputado, cómo lo ha notado? El ánimo de la gente, muy bien, la verdad que la gente recibía nuestra propuesta con muy buen agrado, con mucha expectativa, con mucha ilusión veíamos el cariño, notábamos el cariño de la gente así que la verdad que muy contento y esperemos, como dije anteriormente que el día de hoy transcurra de la mejor manera posible y que sea una verdadera fiesta a la democracia ¿Cuál es el deseo más fuerte que tiene? Sí, todas las campañas tienen otro matiz distinto, digamos esta ha sido una campaña obviamente donde no se eligen intendentes donde no se eligen concejales, donde no se elige gobernador por ende, obviamente, lo que se pone en juego es distinto a si hubiese sido una elección general, ¿no? donde se elijan todas las autoridades y todo pero bueno, la verdad es que tiene mucha expectativa la gente creo que la gente ya optó porque quiere y esperemos que sea lo mejor para todos ¿Cuál es el fuerte deseo? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el fuerte deseo que tiene? Que ganemos, obviamente Sí, que la gente asista a votar Sí, que asista a votar, obviamente lo importante es que la gente asista, que concurra que pueda expresar su voto que es una herramienta fundamental que tiene cada cuatro años para poder expresarse y para poder elegir a su autoridad Bueno, gracias, Intendente Electo